Hoy, en Expedición, viajaremos por el Pacífico de Panamá, visitando San Carlos y Punta Chame. Recorreremos los senderos de la Laguna de San Carlos hasta llegar a la cima de sus cerros y nos aventuraremos a realizar algunos deportes extremos a orillas de la Bahía de Chame. ¿Qué tal amigos? Estamos en Expedición, hoy recorriendo algunos de los parajes del Pacífico Panameño como lo son el Pueblo de San Carlos y Punta Chame. Vengan conmigo porque voy a mostrarles todo lo que hay por hacer en estos sitios donde la diversidad en actividades y paisajes abundan. Aquí inicia Expedición. Disfrutar de hermosos paisajes en el área del Pacífico de Panamá es muy fácil. Solo tomas la carretera panamericana y a los 95 kilómetros te encuentras con nuestro primer destino, San Carlos. Un pequeño pueblo pesquero en donde lo primero que te llama la atención es la tranquilidad que emana del lugar. Uno de los mayores atractivos es que algunas casas todavía habitadas conservan el estilo de principios de siglo. Este lugar fue fundado alrededor del año 1848 y tiene mucho que ver con la etnia indígena ya que surgió durante la colonización de los españoles allá por el siglo XVIII de las tierras del interior, de lo que hoy se conoce como Panamá. El creciente desarrollo de proyectos de playa en la región del Pacífico, incluyendo megaproyectos turísticos como resorts situados en los alrededores de San Carlos, ha beneficiado el pueblo con una alta fuente de empleo para sus habitantes e ingreso económico, aumentando el turismo del área y llenando de progreso sus calles. Y a tan solo 10 minutos caminando, llegamos a la playa y tuvimos la suerte de presenciar una de sus principales actividades, la pesca artesanal. Bueno amigos, como pueden ver, hemos llegado a la Laguna de San Carlos. Este lugar también es conocido como la Laguna de Coronado o la Laguna Grande. Esto por supuesto porque existe una laguna más pequeña que es utilizada por los pobladores como sustento diario a través de la pesca. Interesante, ¿no? Este lugar está a tan solo 25 kilómetros de la carretera interamericana, o sea que está sumamente cerca. Y es aquí donde hoy me voy a encontrar con mi guía. Ella es Mariel, de enlodados.com. Mariel, bienvenida a la expedición. Gracias, igualmente bienvenida a la Laguna de San Carlos. Estoy encantado con este lugar. El clima es sumamente fresco, tiene un aire como místico. Cuéntame, ¿estamos en la cima de un cerro o son ideas mías? No, estamos en las laderas de varios cerros. Ajá. Varios cerros que se encuentran cerca de lo que es el Valle de Antón. Pero el cerro principal es el Cerro Picacho. Muy bien. ¿La Laguna de San Carlos como qué tamaño tiene? Tiene un aproximado de 2 hectáreas, que sería más o menos 0.03 kilómetros. Muy bien. Se ve interesante este lugar. ¿Qué te parece si nos vamos y la conocemos? Ok, claro. Vamos. Aunque pequeña, grandiosa su belleza. Escogimos visitar la Laguna de San Carlos principalmente para disfrutar de lo natural a pocos kilómetros de la ciudad y por ser un sitio relativamente desconocido y virgen. La misma es conservada por una asociación que mantiene los alrededores y supervisa que así lo hagan sus visitantes. Mariel, tú que conoces el lugar, ¿cómo me explicas que se mantenga tanta fauna marina en esta laguna? Bueno, anualmente los pobladores de la Laguna de San Carlos tienden a sembrar peces, o sea que inducen peces, como la tilapia y la carpa. Que son obviamente peces de agua dulce. Exacto. Además de lo que podemos encontrar en la Laguna de San Carlos, en los alrededores, como estamos prácticamente en la montaña, ¿qué otro tipo de animales podemos lograr ver? Es muy fácil ver aves. Ok. Las aves, en su mayoría, tángaras, aguilas, gavilanes, pero sobre todo aves que les gustan las lagunas, ¿no? Sobre todo los humedales. Por ahí anda un cormorán, es bien fácil ver garzas. Garzas también me imagino, claro que sí. Y algunas tijeretas sabaneras por las partes de arriba del cerro, hay un montón de ellas. Ok. Se nos acaba de cruzar una culebra, pero no tuvimos la oportunidad de captarla con la cámara. ¿Qué te parece si seguimos caminando? A ver si tenemos la suerte de encontrarnos con algún otro animal. Listo, vamos a ver. Vamos. Y al regresar con la expedición, subiremos el sendero que nos lleva al mirador del Cerro Picacho, para apreciar más de cerca esta imponente montaña. Mira, Mariel. Aquí está la prueba de que en este lugar, si hay peces, señores. Y grandes peces. Y grandes, mira, esto parece como un esqueleto de como de tilapia. Sí, puede ser. Y esta tilapia, con todo y su carnita, puede estar por alrededor de las 7 libras, estoy casi seguro. Así que con una de estas, usted tiene para almorzar y para cenar perfectamente. Hablando de este tipo de cosas, Mariel, tú me contabas hace un rato de que sobre este lugar se tejen algunas leyendas. Hay una leyenda muy conocida por la gente del pueblo, de que hace mucho tiempo, quizás en los años 40, vinieron algunos extranjeros porque se enteraron de que aquí había oro. Y vinieron con varios buzos. Muy bien. Entonces, entraron dos buzos al agua y uno se fue, se fue y se fue y encontró una cueva, una cueva subterránea. Dentro de la cueva encontró un vaso y un plato de oro. Wow. Él salió de la cueva y le mostró a su compañero lo que había encontrado. Entonces, el compañero lo que hizo fue decirle que tenía que regresar a buscar más oro. Pero el compañero que había entrado y había encontrado las tazas, le dijo que no, que él no quería regresar porque estaba muy hondo y era algo de peligroso. Claro. Pero el otro le insistió y le insistió hasta que él accedió y entró al lago, pero más nunca salió. Entonces, la gente de la laguna dice que hay algo dentro de la laguna que cuida el oro. Y de repente eso le pasó a este que está aquí. Así que mejor lo dejamos aquí, donde estaba, y nosotros continuamos conociendo la laguna de San Carlos. Ok. El lago se ve bastante profundo. ¿Es así o no? Bueno, hay mucha gente que dicen que este lago en algunas partes no tiene fondo, no se toca fondo. ¿Ah, sí? Sí, pero según algunos estudios del ARAP, se ha determinado que el lago puede llegar a tener una profundidad hasta de 15 metros. Eso es bastante. Es bastante. Eso es bastante. ¿Sabes qué? Este es un lugar perfecto para quienes andan en busca de la tranquilidad absoluta. También para los amantes de las actividades al aire libre, porque aquí pueden acampar, pescar, pueden hacer avistamientos de aves, pueden nadar, en fin. Estoy seguro que cualquier actividad que alguien haga en este lugar, la va a disfrutar. Bueno, Jorge, ahora mismo nos vamos a adentrar a uno de los senderos que rodean a la laguna de San Carlos. Ajá. Es el principal que conduce hacia el mirador del Picacho. ¿Qué tiempo nos toma de aquí al mirador? Nos toma más o menos entre 30 y 45 minutos. ¿Y cuánto sería si fuéramos a la cima del Picacho? Hasta la cima del Picacho te toma una hora y media. Hora y media. Yo creo que hasta la cima no nos daría tiempo de subir y bajar antes de que anochesca. Pero podemos ir entonces al mirador y apreciar la vista. Claro que sí. Vamos. Este es el sendero que conduce hacia la cima del Cerro Picacho, que está más o menos como a 1080 metros sobre el nivel del mar. Pero seguimos por acá, quedamos hacia el sendero del mirador. Claro, porque la hora no nos da tiempo de subir y bajar. Así que vamos a disfrutar del mirador entonces. Me imaginé que iba a ser linda la vista, pero no pensé que iba a ser tan hermosa. Esto es impresionante. Sí, es verdaderamente impresionante. ¿Qué es lo que vemos desde aquí? Bueno, mira, desde aquí fácilmente podemos ver el Parque Nacional Altos de Campana por los lados de allá. Ok. Si te fijas, hacia allá vas a ver el Cerro Trinidad, que también forma parte del Parque Nacional Altos de Campana. Muy bien. Eso que ves ahí es Altos de María, el Poblado de Sorá, el Pueblo del Picacho. Un poco más allá al fondo vas a ver el imponente Cerro Chame. Allá se ve. Ese que se ve al fondo. Inmenso. Inmenso, exacto. Y también podemos ver toda la costa pacífica, ¿verdad? Sí, es toda la costa pacífica. Allá donde están ese poco de edificios, es coronado. Coronado. Es una vista muy impresionante. Y la brisa que corre aquí también es impresionante. Sí. ¿Estás fría? Exacto. La verdad es que cuesta un poco la subida hasta este lugar, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Vale la pena el esfuerzo para disfrutar de algo tan lindo como es la vista que tenemos en este lugar. Exacto. Esto valió la pena. Vamos de regreso. Vamos. Impresionantes historias han salido de este lugar. Un sitio maravilloso y un destino que usted debe tener en mente a la hora de planear su próxima expedición. Al regreso, continuamos con más. Vamos en camino a nuestro siguiente destino de aventuras en Punta Chame, pero hemos hecho un alto para apreciar estos vastos manglares y hablar un poco acerca de su importancia. Como todos sabemos, del 60 al 80% de los peces no sobrevivirían sin ellos. Hablen un poco más, Mariel, acerca de la importancia de los manglares para el hombre. Bueno, los manglares es un ecosistema demasiado importante para los peces, ya que la mayoría de ellos desarrollan su etapa larvaria en este ecosistema. Muy bien. Y bueno, en Panamá existen tres tipos de manglares que son el rojo, el negro y el blanco. Pero aquí en Punta Chame el que predomina es el manglar rojo. Bueno, entonces como los manglares son tan importantes para los peces, el desarrollo descontrolado y que afecte a este ecosistema nos afecta a nosotros también directamente, ¿no es así? De ahí entonces la importancia de proteger nuestros manglares. ¿Ok? Vamos a seguir nuestro camino. Antes de la construcción de la carretera Panamericana, al ser una estrecha península, solo se tenía acceso para llegar o salir de Punta Chame por mar. La principal característica de este pueblo es su diversidad natural. ¡Gracias!